Buenas que estoy haciendo compras en un supermercado ruso son 35 días aquí que estaré viviendo Es que no entiendo nada en ruso Rublos, rublos, vecina Oye, ¿cómo se dice adobo en ruso? Sazonov 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 La cuenta hizo 3,727 rublos Luego le digo cuánto es Ella nada más se ríe ¿Diví like merengue? ¿Y no puedes merengue? No, a mí me llama Este es el hotel donde nos estamos hospedando en Moscú Gasté como unos 55 dólares